México, la selección de fútbol, empieza a definir su futuro. Le toca a Jamaica visitar Kingston, luego tendrán Costa Rica y Panamá como local. Quedan seis partidos desde hoy hasta el Mundial a fin de año y estos son los primeros tres del calendario 2022. El Tri va a viajar a Jamaica el 27 de enero, el 30 recibe a Costa Rica y el día 2 de febrero a Panamá, como estamos viendo en el camino a Catar. Y es que tenemos el Mundial ya a la vuelta de la esquina. Y por cierto, ya este miércoles comienza el proceso de solicitud de entradas para el Mundial a través de la página de FIFA. Pero primero, lo primero. Mauricio, toca analizar el panorama. ¿Está listo el Tri para volver a la escena? Yo creo que sí. Creo que le vino muy bien dejar de jugar partidos a fin de año porque el ambiente, como se diría en el medio político, estaba muy enrarecido. Y creo que no nada más era el reflejo de los resultados. Evidentemente, adentro de la selección mexicana de fútbol, en el segundo semestre del 2021, algo olía muy mal. Algo se estaba pudriendo adentro de la selección mexicana de fútbol que exactamente, pues no podríamos afirmarlo sin las pruebas contundentes, pero todo indica a que la relación entre cuerpo técnico y futbolistas no era la ideal. No era mala, no estaban peleados, no se odiaban. Algunos sí, tiene razón. Pero profesionalmente no era una relación que estuviera avanzando. Al contrario, creo que la selección mexicana dio pasos atrás en el 2021. Le vino bien, incluso creo que le vino bien hasta para la parte moral, anímica, haber perdido el partido contra Estados Unidos, haber perdido el partido contra Canadá para aterrizarse. Y decir, tenemos que replantearnos varias cosas porque esto no está funcionando. Vieron una nueva convocatoria para la selección mexicana. Acá tenía el último reporte que indicaba que puede haber regresos importantes a la selección. Gerardo Arteaga puede regresar a la selección mexicana de fútbol. Es fundamental. No hay lateral izquierdo. Gallardo sigue siendo habilitado en esa posición cuando no es, más allá de que juegue, más o menos enrayados. Pero no necesariamente es un futbolista en donde mejor rienda sea como lateral izquierdo. Puede regresar Diego Lainez, que no juega mucho con el Betis, pero es un futbolista con el talento suficiente. Y si algo no le sobra a la selección mexicana, es talento. Entonces, yo sí creo que va a venir una convocatoria en la que el Tata Martín y los futbolistas pueden sentarse a replantear los objetivos, reconsiderar su relación y que a partir de aquí se asegure el boleto a la Copa del Mundo. México, si las cosas todas juegan a su favor, podría terminar esta fecha FIFA clasificado a la Copa del Mundo. México puede terminar clasificado a la Copa del Mundo. Pero más allá de que todos tenemos que México va a clasificar, aquí sí creo que importa mucho el cómo. y cómo va a estar el espíritu anímicamente, cómo van a funcionar las dinámicas interpersonales adentro de la selección mexicana para que entonces tenga sentido ir a la Copa del Mundo y no ir nada más de paseo. Enfrentar a Jamaica, Costa Rica y Panamá para asegurar esa clasificación, porque luego tocaría Estados Unidos, Honduras, para terminar ante El Salvador. ¿Qué más sabemos de esos elementos que regresan y que van a ser claves para conseguir este objetivo y arrancar con el pie derecho el año, Héctor? Bueno, hay que primero saber, Caro, si el asunto de la disciplina va a ser tajante, tolerancia cero, o va a ser laxo y flexible, ¿no? Porque no puedes aplicar una ley a un jugador y otra ley a otros jugadores. O sea, el Tata Martín en esa parte de congruencia tiene que dar una señal clara. Lo de Gerardo Arteaga es un castigo que se le aplicó porque el chico no quiso ir a la Copa de Oro, no quiso ir a Juegos Olímpicos porque dijo que tenía un problema familiar y resulta que aparece disputando un partido de Copa y otro partido eliminatorio para ir a la Europa League con el equipo del Yen de Bélgica. Entonces, a mí les mintió, evidentemente, y se dieron cuenta que les mintió porque si lo iban a ver jugar, qué tonto también el muchacho, sabía que lo iban a ver jugar, ¿no? Entonces, el caso de Carlos Salcedo tuvo una discusión con Jorge Taylor, el auxiliar principal de Martino, a quien le tiene toda la confianza el mundo. Tuve una discusión muy fea en la banca porque lo sacaron y entonces se dijeron palabras inadecuadas y entonces dejó de ser convocado a la selección mexicana. Si los dos vuelven a la convocatoria, entonces digo yo, ¿por qué no va a volver Chicharito Hernández? O sea, si Chicharito es un jugador mexicano, elegible, que está activo, que tuvo una gran temporada el primer pasado, ¿por qué no lo van a elegir? Porque simplemente es una equivocación como han hecho muchos jugadores. Porque ese tipo de fiestas de Chicharito y ese tipo de cositas que hacen los jugadores, la han hecho siempre, ¿eh? Chicharito y 100 más. O sea, la han hecho siempre en la selección porque la selección ha sido siempre una cuna de alcahueterías que los jugadores que son casados, pues ahí se destrampan, se deschongan y entonces hacen sus fiestas privadas y eso todo el mundo lo sabemos y todo el mundo ha salido publicado en revistas de espectáculos y todo porque pues al final de cuentas ellos se exhiben solos, ¿no? Entonces si la disciplina es para unos pero para otros no, ahí me parece que quedaría muy mala la postura del Tata Martino en materia del respeto a la institucionalidad, a la selección nacional. O sea, ¿a ti te queda dudas de que se vaya a mantener esto de la disciplina? ¿Por qué lo dices? Sí, me queda duda porque si lo de Gerardo Arteaga que dice Mauricio Bien, lo de Gerardo Arteaga y lo de Carlos Salcedo se ha estado hablando de que van a volver a la selección los dos. Ah, ellos sí, el Chicharito no, Héctor. Ellos sí, el Chicharito no. Entonces el Chicharito está borrado, borrado de la lista de la selección por Martino. No hay razones futbolísticas para llamar a Chicharito, por cierto. O sea, Arteaga sí hay, Arteaga sí hay, Salcedo, pero no hay ninguna razón futbolística para convocar a Javier Hernández. Ahorita sí hay, tuvo una temporada muy buena con el... Sí, Héctor, pero lleva cuatro meses parado. Totalmente de acuerdo, o sea, tiene sin jugar mucho tiempo y ahorita no debe estar en forma, ¿de acuerdo? Pero cuando estaba en forma, igual no lo llamaba. Por eso, por eso. Yo le tiré el nombre así para ver, ¿no? Porque cuando uno escucha este tema de la disciplina, se abre una caja de Pandora con respecto a la selección mexicana de fútbol. Tu perspectiva. Exacto. Tu perspectiva, Barak. Mi perspectiva es que, desgraciadamente, es muy claro el panorama de los futbolistas mexicanos ahora mismo y durante muchos años ya. Si tú observas la Liga MX, los referentes de la Liga MX, los mejores jugadores de la Liga MX, los goleadores, por supuesto, de la Liga MX, es muy difícil, sino imposible encontrar un mexicano. Y los mexicanos que andan bien, andan bien un ratito, ¿no? Como Romo y luego se caen. Y en Europa, si excluimos a Edson Álvarez y nada más a Edson Álvarez, estamos ante una realidad que los futbolistas mexicanos en las principales ligas europeas, que son la base de esta selección, atraviesan un momento de poco fútbol, de menos confianza y ese es el bloque que debe llevar a México a la Copa del Mundo. La ventaja es que, claro, que aún ese nivel bajo, generalizado, que tiene la selección mexicana, debería alcanzar para vencer a Jamaica, Costa Rica y a Panamá. Si no alcanzó contra Canadá y contra Estados Unidos, que son las nuevas potencias del área junto a México, a un nivel muy similar, sino un poquito superior, debería seguir alcanzando para enfrentar a esas selecciones que tienen una realidad más adversa que México. pero no está para echar cohetes, ¿no? El asunto es que ya puedan debatirse, si vuelvo, ¿no, Chicharito Hernández? Si Arteaga va a hacer una acción a la selección mexicana, no estoy criticando que hayan esos nombres, es que son los que hay, ¿no? Claro. Y es el problema que tiene ahora mismo la selección mexicana. Tiene una carencia de talento, una carencia de liderazgo, porque una cosa es que no es en el mejor momento de sus carreras y otro asunto es decir, bueno, pero hay referentes inamovibles, ¿no? Andrés Guardado lo fue durante un rato, por ejemplo, pero ¿qué puede aportar ahora mismo Andrés Guardado cuando en el propio Betis le dosifican los minutos, pero de manera religiosa, ¿no? Pellegrini no puede verlo en dos partidos seguidos y tiene que darle mucho descanso. Imagínate con selección nacional y con no solamente el viaje, sino la tensión con la que se juegan estos partidos. Creo que el partido contra Jamaica es trascendental, trascendental, mucho más allá de sumar un punto o tres o ninguno va a marcar la pauta de los dos partidos en casa. La presión con la que llegaría México a jugar esos partidos si encadena derrotas contra Estados Unidos, contra Canadá y contra Jamaica va a ser muy difícil de llevar ese par de partidos. Si por el contrario México es capaz de ganarle a Jamaica, podrá quizás volver a ese círculo virtuoso y prácticamente clasificar al Mundial. Yo creo que ahí está la clasificación al Mundial. No digo que si pierde México contra Jamaica queda fuera del Mundial, pero toca sufrir, tocará sufrir mucho. Claro, pero después de estas tres fechas, ¿verdad? Después de Jamaica, Costa Rica y Panamá, ¿dónde crees tú, Barak, que esté la selección mexicana en las posiciones? Terminando estos tres partidos, ¿decará la recta? Supongo que en tercer lugar. Yo creo que habrá que ver cómo le va a Canadá y a Estados Unidos. Hay una buena ventaja respecto al cuarto, quinto y sexto. Vamos a ver si Panamá y Costa Rica. Yo creo que honestamente, viéndolo desde afuera y no solo desde la selección mexicana, aún con seis jornadas por jugarse y mucho por decirse, las posiciones están lo suficientemente bien repartidas para pensar que cada estadounidense de México se van a quedar no sé en qué orden, uno, dos y tres, y que la verdadera duda es si Panamá va a lograr sostenerse en ese cuarto puesto o si puede aprovechar un descalabro de uno de los tres de arriba que creo que el más proclive a caer, sin que sea muy probable, pero si tengo que elegir entre Canadá y Estados Unidos quién se puede caer, pues apostaría por México, honestamente. Oh, tú no tienes el optimismo de Mauricio que dice que después de estos tres partidos la selección del Tata va a estar clasificada. Yo te estoy diciendo, me parece a mí que las cosas... Yo no dije eso, pero bueno. Estados Unidos, Canadá y México, ahorita corriges lo que pensó Carolina Mock, pero claro, creo que estos tres primeros van a seguir siendo los tres primeros, no sé en qué orden, pero si Costa Rica tiene la oportunidad de meterse en cuarto lugar y Panamá tiene capacidad de meterse en tercero, creo que sería Costa de México porque veo más sólido a Estados Unidos y a Canadá. ¿Qué fue lo que entendí mal, Mauricio? Que yo dije que matemáticamente la selección puede clasificar, no dije que se crea que va a clasificar. Ok, ok, ok. Te puedo preguntar ahorita tu opinión entonces, ¿va a clasificar México después de estos tres partidos o todavía va a tener que esperar cerrar contra Estados Unidos, Honduras y El Salvador? No, 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 no va a estar clasificado todavía. Creo que se va a poder, no directamente por lo menos, porque todavía vemos a Panamá muy cerca de México, entonces no creo que vaya a poner la distancia suficiente contra Panamá como para liquidar la eliminatoria con los partidos que quedan, pero, a ver, creo que está clarísimo que así como están los primeros cuatro, así van a terminar, no en ese orden, pero sí van a ser esos cuatro los que vayan directamente tres y uno pelee el puesto con Nueva Zelanda en el repechaje, pero a mí sí me da la impresión de que le vino bien el parón a la selección mexicana y que vamos a ver un equipo diferente, vamos a ver un equipo un poquito más enganchado, más competitivo, con menos telarañas en la cabeza, que es lo que parecía tener la selección cuando jugó con Estados Unidos y con Canadá. Si tiene suerte se puede clasificar matemáticamente, insisto, pero no creo que vaya a ser el caso y tal vez todo se resuelva hasta la siguiente fecha FIFA de marzo. Héctor, la misma para ti, cerramos. No, también hay que tomar en cuenta lo de Alfonso Davis, que es un jugador fundamental para Canadá, que no está listo ya, no va a jugar los siguientes seis partidos de la eliminatoria, no los va a poder jugar, tiene un problema del corazón de Arritmia, entonces está fuera de la circulación por un buen rato. Entonces, Alfonso Davis sí es una baja muy importante para Canadá. Con lo que decía Barak, de que si alguien se puede caer de los tres en México, pues México tiene, así con las limitaciones de talento que hay ahora, pues tiene completo su plantel, digamos, prescinde de algunos por indisciplinas, el técnico. Tú sí le tienes fe, tú sí le tienes fe. No, yo creo que tiene la necesidad urgente de ganar sus partidos en casa, a fuerza tiene que ganar a Costa Rica y a Panamá porque son cuarto y quinto lugar de la tabla, puede tomar distancia sobre ellos y luego ya en el cierre, pues cierre contra Honduras que estará eliminado ya para entonces, El Salvador súper eliminado y Estados Unidos que hay que ganarle también en el Estadio Azteca para demostrar que si ellos en casa normalmente nos ganan, pues México en casa normalmente tendría que ganarle a Estados Unidos. Son rivales muy parejos, pero si la localía, si no impones la localía, más contra Estados Unidos que ya van a permitir acceso de público, no sé cuántos, pero todos van a volver a gritar lo mismo, no hay forma, no hay forma de evitarlo. Entonces, pero México tiene que ganar los 12 puntos de local, o sea, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y El Salvador y con esos 12 puntos seguramente calificaría. Es una obligación, como obligación será verlos en Qatar 2022 a final de año, así que optimismo señores, optimismo que el tri allí estará. ¡Gracias!